Y si, estamos disfrutando unas ricas cervezas colombianas, acá estamos la Poker y la Club Colombia. Esta es un poquito más seca, recién nos dijo el señor que nos atendió, pero esto es recién entrada, ¿no, Rusa? Sí, sí, pedimos acá unos platitos típicos, bandeja paisa y plato de chorizo, que son dos platos o comidas típicas en la zona, ¿de cuál es esta zona, Rusa? Salento, en el Eje Cafetero. Porque yo le decía Salerno. Ya es la tercera vez que empezamos la grabación. En el Eje Cafetero. En el Eje Cafetero, recién empezamos, hoy llegamos de Bogotá. Tenemos hambre, tenemos hambre, así que después le vamos a mostrar un poquito de imágenes de la comida típica de acá de Salento, ¿listo? Salud, Rusa. Salud. Por un Eje Cafetero con un... muy lindo. Salud, amigos. Bueno, amigos, nos acaban de traer los platos típicos, a ver. Frijoles. Ese es el plato paisa, lo que tenemos en primer... Arroz. Sí. Bandeja paisa. Bandeja paisa, sí. Arroz, plátano, el chorizo, huevo, abajo del arroz hay una carnecita y esto es... Palta, la palta, ¿no? No, aguacate. Aguacate. Y chicharrón. Chicharrón. Y este plato, que es el plato de chorizo. Y este es el plato de chorizo. Dos chorizos, ensaladita, plátano, arroz. Arroz. Arrepa y arroz. Bueno, entonces, Aro. Un banquete, un banquete. Vamos a comer, tenemos un poco de hambre. Y suenan unas sirenas porque están pasando la virgen. Están pasando la virgen, que no sabemos qué virgen es, pero bueno, ya vamos a averiguar. Pero por lo pronto vamos a entrarle. Sí, ya. Con gusto, con ganas, para probar otras comidas en la cultura. Que no se enfíen. Hasta luego, después le contamos.